¡Aplausos! 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 Y el hueso ¿Qué ha ardido? ¡Oh! ¡No sé el naturel! ¡La esperanza! ¡Habrá escondido! Y el caras que luz hola te espiro ¡Malto' por favor! De la noche de la mente te ha descido Y en mi mente, a la estrella y a la mente te ha descido Y en mi mente, a la estrella y a la mente te ha descido La estrella y a la mente te ha descido La estrella y a la estrella y a la mente te ha descido Y en mi mente, a la estrella y a la mente te ha descido La estrella y a la estrella y a la mente te ha descido La estrella y a la mente te ha descido La estrella y a la mente te ha descido